Hotel Enor, el periodista Vladimir Paula, que nos va a hacer una panorámica de cómo anda la ciudad a esta hora del día aquí en San Francisco de Macorís en medio del llamado a huelga que inició en el día de hoy. Saludo, Vlad, y bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor, a todos los que hacen el contacto diario con este espacio. Sin duda, se ha convertido en uno de los presentes del Noreste. Bueno, nos encontramos en este momento en la Dirección Regional Noreste de la Policía con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde hace apenas unos minutos ha apresado el vocero y dirigente del colectivo de organizaciones de lucha populares en el sector mamatingón, Miguel Ángel Reyes. A su llegada al cartel, traído por agentes, denunció que fue maltratado, golpeado en momentos en que realizaba manifestaciones en el sector de Vista al Valle. Ha expresado Miguel Ángel que su apretamiento puede, si tuvo alguna, ¿verdad?, de provocar otras situaciones, ya darte un tiro al movimiento, porque dice entonces que la protesta en lo delante se va a arreciar en esa zona. Repetimos en el último minuto, acaba de ser apretado Miguel Ángel Reyes, quien es vocero del colectivo de organizaciones de lucha populares, grupo que ha convocado este llamado a huelga por 48 horas aquí en San Francisco de Macorís. A temprana horas de la mañana de hoy estuvimos haciendo un recorrido por las diversas calles de aquí de San Francisco de Macorís. Hemos notado un tránsito tímido, un comercio tímido también para abrir sus puertas y principalmente en las arterias de más movimiento, en las principales arterias comerciales de esta ciudad de San Francisco. ¿Víctor? Manuel, tiene una pregunta para ti, Vladi. Vladi, con relación a... Nos informa que apresaron al vocero, ¿bajo qué cargo? ¿Se ha sabido o todavía no? Bueno, a su llegada, como les decía, cuando fue trasladado aquí al partel esposado, con los trazos, ¿verdad?, con las esposas, él denunció que se encontraba manifestando, que encontraba justamente protestando en el sector Vizcalvalle. Fue en ese momento cuando fue detenido por agentes policiales y la denuncia que él hace ha sido golpeado, que fue golpeado por los agentes, aún él expresándole que formaba parte de la dirección de este movimiento aquí en San Francisco de Macorís. Vladimir, ¿y con relación al estado de salud en el que se encuentra el oficial de la policía, el mayor, que fue herido anoche por los individuos convocantes a huelga? Bueno, con relación al mayor de Norbe, que dirige justamente el cuartel en Vizcalvalle, su condición es estable, recibió un impacto de bala en su pierna izquierda, está tan feliz, gracias a Dios. En contación a este hecho, guarda prisión una persona, un joven conocido como Eris, a quien la policía lo acusa, conjuntamente con otros cinco individuos de la noche de ayer, en el mayor momento en el que se encontraba apostado en la denominada esquina caliente, sector Vizcalvalle. Sus condiciones se encuentran estables, precisamente al respecto con el general Seira, el nuevo general aquí en San Francisco de Macorís, y él decía y condenaba, criticaba justamente, críticamente los que pudieron echar a sonar de esos manifestantes en la noche de ayer y decía que, bueno, la policía en lo delante tendrá entonces, enfrentará a todos aquellos que quieran alterar el orden público en este llamado a huelga por 48 horas. Gracias, gracias, Vladi, por ese importante reporte que nos hace describiéndonos cuál es la situación que reina aquí en San Francisco de Macorís, a esta hora del día en medio de este llamado a huelga por 48 horas. Gracias, Vladi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y continúen en este contacto diario. Gracias. Bueno, pues nosotros hemos llegado al final con ese importante reportaje de nuestro querido compañero Vladimir Pablo, quien es director de prensa de este grupo Telenor, y está la información, es la situación que reina aquí en San Francisco de Macorís. A recordarle, fue apresado el dirigente, vamos a decir, el vocero. El vocero del movimiento huelgario. El movimiento que llamó a huelga por 48 horas aquí en San Francisco de Macorís. Hemos llegado al final, así que vamos a desearle que San Francisco, la ciudad, se mantenga tranquila y que todo esto pueda pasar en calma para que volvamos a podernos a reintegrar a nuestras labores. Y esperarlo mañana por aquí, Víctor, ¿verdad? Así es. Para hablar de otros temas interesantes que no pudimos tocar hoy, como fue el apresamiento del ex administrador de la lotería. Así es. Gracias por estar con nosotros. Agradecer, como siempre, la parte ejecutiva de este grupo Telenor. Como siempre, nos brinda todo su apoyo para que este espacio pueda mantener informado y orientado a toda la región noreste del país. Y de la parte técnica, José Paulina, Melvin, allá.